Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Queridos hermanos, bienvenidos. Que la paz de Dios, la paz shalom, inunde su corazón. Hoy tengo que comenzar el programa con una nota muy triste, pero necesaria. En la iglesia nosotros hemos tenido por muchos años a una pareja. Ella se llama Jessica, Jessica Rivera. Jessica ha sido una colaboradora, una sierva de Dios, una intercesora, amiga. Todas las palabras que ustedes quieran, ministro. Y su familia, toda la familia se vio afectada por el COVID. Y su esposo Axel Abril, que por cierto es primo de nuestro querido hermano Juan Carlos Abril. Axel falleció el día de hoy y su papá la semana pasada debido al COVID. Entonces yo quiero transmitirle a Jessica nuestro cariño, nuestro amor incondicional, nuestras sinceras condolencias, pero sobre todo nuestro compromiso de orar por ella y también de apoyarle en cualquier cosa que sea necesaria. Así que vayan nuestras oraciones para Jessica, para sus hijas, para su mamá, para sus suegros, en este momento tan difícil. Me da tanta pena, me duele el corazón. Acabamos de estar hace un momento comentándolo con Cecilia. Pero bueno, una vez terminado esto, quiero agradecerle. Bueno, ya lo dije en el Discipulado Virtual, pero lo repito ahora, esta semana ha estado muy curiosa, ¿verdad? El lunes se fueron las redes, no pudimos salir al aire. Y luego ayer por la noche se fue la luz, la energía eléctrica. Entonces tampoco pudimos transmitir. Estábamos a la mitad del Discipulado Virtual, que es en vivo, cuando se fue la energía eléctrica. El Discipulado Virtual lo grabé hoy por la mañana. Ya está en las redes, ya está disponible con todo y su PDF para ustedes. A los que no están en el Discipulado Virtual, sino en el programa diario, pues discúlpenos una vez más por no haber estado el día de ayer debido al apagón. Pero aquí estamos con usted. Y estamos, número uno, agradeciéndole tantos comentarios que leí acerca del mensaje de la estufa mejorada. Queremos ponerle una chispa al amor al prójimo, una chispa a la esperanza, a la misericordia y a la compasión. Muchos hicieron preguntas, comentarios positivos, ánimo, y varios también, o muchos, ofrecieron contribuir. No importa cuál sea el tamaño de la contribución, pero contribuyamos todos, por favor. Es una muestra de nuestro amor al prójimo. Así que, ojalá y muchísimos de ustedes hicieran un compromiso de largo plazo. No tiene que ser gigante, pero decir, voy a dar tanto, pero lo voy a dar todos los meses. O a lo mejor todas las quincenas, como sea. Y entonces usted tiene sus diezmos, sus ofrendas para su iglesia, pero se acuerda de las viudas y de los huérfanos para participar con ellos en sus tribulaciones. Bueno, yo le ofrecí el mensaje sobre cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Esto es un mensaje lindísimo. ¿De dónde viene? Bueno, se recuerda, comenzamos predicando, enseñando acerca de esa frase o concepto extraordinario que se define en Cristo. La iglesia, nosotros, los hijos, los salvos, los que fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo, estamos en Cristo. Luego pasamos a la segunda fase, como si se tratase de una moneda al otro lado de la moneda. Él está en nosotros. Esto es maravilloso. Hablamos de Dios Todopoderoso en nosotros. Hablamos de Cristo siendo la cabeza y nosotros el cuerpo. O hablamos de esa frase acerca del Espíritu. No, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Entonces, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, luego tomé unos pasajes para introducirme que me parecen vitales. Primero, Proverbios 20, 27. Fíjese, desde el Antiguo Testamento, mire el anuncio del rey Salomón. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Me parece maravilloso. Lámpara de Dios. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Nuestro espíritu es como una lámpara que tiene Dios y escudriña hasta lo más profundo del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo que dice el otro pasaje, que el espíritu del hombre conoce todo lo que hay en el hombre. Esto quiere decir que tenemos en realidad las leyes de Dios escritas en nuestro espíritu. Ya le hablé. Somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, sangre, carne y huesos. El alma, mente o intelecto, emociones y voluntad. Y luego el espíritu. Intuición, comunión y conciencia. Esa parte que llamamos conciencia es el lugar del corazón donde están escritas las leyes de Dios. Él lo dijo. Lo dejo escrito en tu corazón. Yo no necesito repetir tanto esto, pero no hay ningún ser humano que no sepa lo que está bien y lo que está mal. Que lo justifique, que lo disfraces otra cosa, pero la ley está escrita en nuestro corazón. Y luego está intuición y conciencia. Intuición, perdón, intuición y comunión. Intuición es ese canal de comunicación. ¿Cómo oímos al Espíritu Santo? Es de lo que vamos a hablar. Nos vamos a concentrar en Él. Entonces, repito, intuición, comunión y conciencia. Conciencia es el lugar que juzga el bien y el mal. Comunión, el sitio exacto donde el Señor mora en nosotros. E intuición, ese canal de comunicación para que oigamos al Espíritu, para que oigamos el susurro del Espíritu. Y nosotros, una vez oí una prédica de Pat Robertson, a quien quiero tanto. Y Pat es un jinete, él ha jineteado caballos toda su vida, le gustan mucho. Y entonces usó una analogía con los caballos. Y él dijo que el mayor éxito de la relación del caballo y el jinete es en que el jinete comienza a inclinarse y pone fuerza en sus piernas. Verá, va sentado en la silla. Pone fuerza y aún antes de que empiece a mover la rienda, la fuerza de las piernas en el costado del caballo es percibida por el caballo. Y el caballo comienza a cruzar con el jinete. Entonces él decía, eso es lo que necesitamos. Estar tan conscientes del Espíritu de Dios que tan pronto el Señor nos inclina a un lado, nosotros nos inclinamos. Percibimos eso y vamos en esa dirección. Esa es la aspiración de todo creyente, querido hermano. Ser guiado por el Espíritu Santo en todos los actos de la vida. Los que tenemos años de conocer este mensaje y lo procuramos, sabemos perfectamente cuando nos equivocamos. Dios mío, puede uno contar los casos en los que se equivocó y puede llegar al momento de cuando el Espíritu dijo derecha y uno se fue a la izquierda. Yo se lo voy a enseñar hoy en la palabra, hoy, mañana. Me parece que va a quedar claro e inscrito en su corazón. Primera de Pedro 3.4 está hablando del adorno de las mujeres y dice no, que no sea el externo, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Claro, el contexto tiene que ver con que no peinados ostentosos, no joyas, no cosas, no, pero mire lo que dice, sino el que sea del yo interno, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Esta palabra serenidad nos va a interesar mucho. Sigamos, le leo el mismo pasaje, pero ahora en la Reina Valera, lo que leí antes era la Biblia de las Américas. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, lo mismo que sereno, ¿no? Pero veamos qué dice en inglés. La Biblia amplificada en inglés dice, pero que sea la belleza interior de la persona escondida del corazón, con la calidad de un gentil, de un espíritu gentil y pacífico. Ya no sigo. Miren, la persona escondida del corazón, ese va a ser un concepto que nos va a transformar. Hay una persona ahí escondida del corazón. El espíritu de Dios mora y el espíritu nuestro está en comunión con el Espíritu Santo a través de esa área que se llama la intuición. Un día le hablo más de eso, hoy no importa. Romanos 7.22 Ese hombre interior, ese es el espíritu. Romanos 7.22 Perdón, ya lo leí, discúlpeme. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Bueno, y Romanos 8 dice en el verso 1 Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea que hay una calidad de vida, una cualidad enorme en caminar conforme al espíritu, en andar en el espíritu. No andar conforme a la carne, sino andar en el espíritu. Bueno, voy a seguir leyendo en Romanos 8, versos 5.6, 9 y luego el 12 al 14 Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Otra vez, serenidad, paz, pacífico, apacible. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si en verdad el espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, Pero si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Quizás este sea el versículo más importante, Romanos 8, 14. Todos los que son guiados por el espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Entonces, ¿en qué consiste este concepto? Consiste en ser guiado por el espíritu santo, vencer a la carne a través de poner o imponer al espíritu encima de la carne. Otra vez, ¿no? ¿Qué nombre le daríamos a la carne? ¿Qué le parece el yo, el ego? En inglés se dice self, ese yo que quiere subirse en todo, ese ego. Yo le conté que me gustan mucho los autores del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. A.B. Simpson, Tozer, Torrey, Murray, fantásticos, Pat Pearson. Y estaba leyendo a uno y dice que necesitamos una entrega total, una rendición absoluta. Y dentro de esas palabras habla del concepto de la humildad y entra al concepto de derrotar al yo. Entonces dice, ¿cuántos ministerios hay que solo se tratan del yo? Pero solo de eso se tratan. Aunque están haciendo la obra de Dios, ahora entiendo por qué Pablo dice que unos predican por contienda o por vanagloria. Vanagloria. Yo voy a contar una cosa que no he contado nunca. Había un ministerio que, por cierto, nos apoyó al principio de nuestro ministerio, pero a mí no me gustaba. No había manera que me convenciera. Y en aquel entonces, hace 30 años o más, mandaban revistas. Era muy popular, así como ahora es la internet, las revistas. Y nos mandó la revista que sacaba este ministerio mensual. Y yo tomé la revista con la hermana Ana María, ella se va a acordar de esto. Y la vimos, tenía 28 fotos del pastor. En una revistita de este tamaño. Todas las páginas tenían 2, 3 fotos. 28 fotos. No, 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 no. Eso no es haber vencido al yo. Eso no es haber vencido al yo. Eso es todo lo contrario. Pero para que seamos guiados por el Espíritu, vamos a vencer al yo. Es decir, en otras palabras, vamos a poner todo nuestro oído en el Espíritu. Es una voz pequeña. Es un susurro apacible. Es algo que tenemos que aprender a cultivar. Pero una vez lo escuchamos, lo queremos escuchar siempre. Claro, no es que queramos escuchar una voz. Es que queremos vivir con el Espíritu Santo. Entonces, este tema de ser guiado por el Espíritu, en realidad es la extensión de ser habitados por Dios. Como dice Cristo, y nosotros les amaremos y haremos morada en vosotros. Dios, imagina usted, a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo morando en nosotros. Bueno, aquí le va otra vez entonces, Romanos 8, 14, en la Biblia de las Américas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! O sea, el que es guiado por el Espíritu es Hijo de Dios, pero el mismo Espíritu es el que nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. De que recibimos el Espíritu de adopción. Voy a terminar aquí por el tiempo, pero me voy a quedar aquí donde estoy y voy a continuar de una vez con el programa de mañana. Dios le bendiga. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala. ¡Gracias!